Música Empecé Borigua y ya tengo un tumbaíto cubano. Música Desapaga la baña un paso, eh. 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 ¡Qué rico! 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 ¡Predo! A ver, ¿cuál es la relación cultural entre Puerto Rico y Cuba y los factores que tienen que ver con esa relación? Imagínate. Hay una relación histórica centenaria entre Cuba y Puerto Rico. Cubre muchos aspectos aún de la vida política, de la vida social, de la cultura. Pero en la música la relación es única. La historia musical de los dos países es de influencia mutua. ¿Cómo decirte que los abonidos? Si prácticamente la música tiene las mismas esencias. Son músicas muy semejantes. Son las dos islas del Caribe de habla hispana que musicalmente están paralelas. Venimos de una misma tradición musical. Y que precisamente todo empiece con la música, que no hay mejor que eso. Cuando te hablabas de Rafael, te hablabas de Boy Capó, te hablabas de Tite Curé, te hablabas de todos esos compositores que muchos cubanos todavía piensan que son de aquí. De ejemplo tenemos a Rafael Hernández. Hacían unos boleros y unas canciones que parecían cubanas. Una canción como Cachita es una canción cubana. Nosotros decimos, no, eso es de Rafael Hernández. Ambas cosas son ciertas. Cachita es el nombre que recibe la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. En la década del 1950, lo graba entonces la Orquesta Aragón. Y mientras lo graba, su cantante, Felo Bacallao, dice, a eso le falta un corito. Y ahí entonces le pone un coro. Música Todas las preguntas que ustedes tengan, todas las que ustedes tengan, porque Cuba ha sido un signo de interrogación. En los últimos 50 años. Óyeme Cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente que es mejor que me. Música Mira que se rompen ya de gusto las maracas, y el de los timbares ya se quiere alborotar. Se dice que hace el francés, y también el alemán, y se alegra el irlandés, y hasta el musulmán. Música Y si bailes tú el inglés, se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco, hasta un jabón es. Música 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 Aquí viene toda la rumba, los mejores grupos de rumba. Todo el mundo pasa por el cajón de la rumba. El nombre de la salsa viene de Nueva York. Es un término que se le da a un producto para venderlo y no decir guaguancó, columbia, huaracha, chachachá. No es más que una palabra para identificar toda esa gama de ritmos. La raíz de todo esto que llamamos salsa nació en Cuba. Una vez se rompen las relaciones de Estados Unidos y Cuba queda la semilla de esa música en Nueva York. Y esa semilla queda en manos precisamente de músicos cubanos en el exilio y de músicos puertorriqueños que habían adoptado y adaptado esos ritmos. Hay que agradecerle mucho en este caso a los boricuas que en un momento en que la música cubana no pudo salir, los boricuas la mantuvieron a nivel mundial. Pero la diferencia de sabor no existe. Nosotros disfrutamos. La música se hace aquí como la gente allá disfruta la música se hace acá. Habana San Juan. Viste con pan. Vaya. Estoy tan enamorado. Seguro. De la negra Tomasa. Mentira. Que cuando se va de casa. Oye que triste me pongo. Estoy tan enamorado. De la negra Tomasa. Que cuando se va de casa. Que triste me pongo. Ay. 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 bendito. Ay. 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 Arriba, Puerto Rico, en Cuba, para que la nota se te suba. ¡Muchas! La trova es la canción de la gente que canta el folclore. Creo que los trovadores tienen más poder de retratar un poco más allá de que una vivencia personal, sino ser cronistas también de un tiempo determinado de su país. El grupo Tauné, que estábamos Andrés, estaba el Topo. Fuimos a Cuba en el 1970 e hicimos una gira de dos meses y medio. En Cuba nos hacen dos percusionistas y fueron los que educaron musicalmente, le dieron las pasen a la nueva trova. Hicimos una buena amistad, luego coincidimos, Pablo, Noel, Silvio, coincidimos en Nueva York y allí hicimos presentaciones juntos y eso. Hoy día me parece que los trovadores le prestamos mucha atención también a la música. Hay que exigirle a la música, hay que experimentar con la música. La pasión de la voz y del texto tiene que estar también en la música. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde en el trino y del trino y la pavura. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi solido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Un amasivo hecho de cuerdas y tendones, un revólquillo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Qué cosa fuera, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Un amasivo hecho de cuerdas y tendones, un revólquillo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera. Mucha gente ve a Cuba a color sepia y Cuba es un país con muchos colores y hay una nueva generación, hay nuevos pensamientos, hay gente que tiene un concepto de la vida moderna de hoy, que quiere echar hacia adelante el país. Hay artistas que están haciendo una música alternativa, música contemporánea, que quizás no tienen el apoyo grande de la radio, de la televisión, tocan en lugares pequeños, pero que tienen un crowd de gente que los sigue con mucha pasión. La gente joven lo que busca es decir las cosas a su manera. Este especial le está dando voz a una gente que está allá en Cuba y le ha dado también voz a una gente joven de aquí, que están haciendo algo distinto, nuevo, y se ve la continuidad, de que esto no surge del vacío. Porque nuestra música, para ser imperecedera, tiene la virtud de contaminar y dejarse contaminar de lo bueno. ¡Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' guarrachar! ¡Vámonos pa'l monte, el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, pa' guarrachar! ¡Vámonos pa'l monte, el monte! Estamos dentro de una burbuja, pa' alejarnos de realidades crudas. Yo busco cuna en el nanto de nuestra raíz, pa' seguir andando contento y feliz. Aquí en las grandes ciudades, no sé, respira el río, ya en el monte mío, adecuado a su vacilón. Me voy cantando y si quieres ven conmigo, amigo mío, pa' reunirnos juntos bajo la misma canción. ¡Vámonos pa'l monte, pa'l monte, más para atrás! ¡Vámonos pa'l monte, el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, pa'l monte, más para allá! ¡Vámonos pa'l monte, el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, a encontrar ese soporte que tanto hace falta en nuestro horizonte! Allí encuentro ganas para el día a día y las penas se escapan al son del son. ¡Qué vacilón! Pero consciente de lo que hacemos, canalizamos esta ira en nuestra pasión. ¡Vámonos pa'l monte, pa'l monte, más para allá! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, pa'l monte, más para allá! ¡Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte! Nos fuimos cantando, bailando, gozando, rapiando, soñando ¡Que el monte me gusta más! ¡Vámonos pa'l monte, me voy! ¡Porque contento estoy! ¡Vámonos pa'l monte, me voy! ¡Porque contento estoy! ¡Vámonos pa'l monte! Me fui pa'l monte, me fui pa'l monte, buscando ese norte ¡Vámonos pa'l monte, fuimos los que vamo' ¡Vámonos que vamo' ¡Vámonos que fuimos, nos pa'l monte! ¡Vámonos pa'l monte, me voy! ¡Porque contento estoy! ¡Vámonos pa'l monte, me voy! ¡Porque contento estoy! Gracias por ver el video Te digo que me voy pa'l monte Te digo, te digo, te digo, te digo, te digo, te digo, te digo Te digo que me voy pa'l monte Te voy a dar un consejo mi pequeña saltamonte Te digo que me voy pa'l monte Que ponte pa' lo tuyo, digo pa' lo tuyo, ponte mamá Te digo que me voy pa'l monte Si vienes conmigo nos fuimos a guarachar Para el monte me voy, porque contento y voy Para el monte Hay un denominador común muy grande Entre las Antillas y España En este caso el 3 que es considerado el cordófono nacional Es este instrumento que tengo aquí Y el 4 de Puerto Rico Son instrumentos muy parecidos La diferencia está en que el 3 tiene solo 3 pares de cuerdas Y el 4 de Puerto Rico tiene 5 pares de cuerdas Pero para hacer qué Para hacer también mucha música semejante Y el 3 nace aquí con el son Si no hubiera habido 3, no hay son El mundo en el cual nació el 4 es el mundo del jíbaro Aquí el 3 es igual Mi mujer que es dominicana Cuando nosotros vamos fin de año Para ir a pasar las navidades Pues lo que se oye allí es aguinaldo Y se hay chorreado Y todo el mundo a los áreas a divertirse Y luego cuando viene un carnaval por ejemplo Y tú te vas a cualquier lugar Te encuentras la música cubana O de estar presente en merengue aquí en Cuba O de estar presente en Puerto Rico Y vamos ahora a continuar con la parte final De esta noche maravillosa En una agrupación que se ha convertido En uno de los más queridos Definitivamente su pasión, sus interpretaciones Sus bailes, su carisma Se ha ganado el cariño del pueblo puertorriqueño Y aquí están Con ustedes Límite Límite 21 Se siente el ambiente en todos los solares Estas son las fiestas de las navidades Estas son las fiestas de las navidades Venga todo el mundo, báilenlo en la calle Venga todo el mundo, báilenlo en la calle Celebremos juntos estas navidades Celebremos juntos estas navidades Se siente el ambiente en todos los solares Estas son las fiestas de las navidades Estas son las fiestas de las navidades Suename ese cuadro, suename ese güiro Suename ese cuadro, suename ese güiro Que suene tan fuerte que desperte a los vecinos Que suene tan fuerte que desperte a los vecinos Se siente el ambiente en todos los solares Desde el ambiente en todos los solares Estas son las fiestas de las navidades Estas son las fiestas de las navidades Desde Noche Buena está la Santa Vita Celebremos juntos llenos de paz y alegría Celebremos juntos llenos de paz y alegría ¡Vamos! ¡Que te levantes! ¡Uno oye! ¡Parrota! ¡Uey! ¡Aparrense! ¡Se ha dicho! Fiestas que alegran todos los solares Estas son las fiestas de las navidades Fiestas que alegran todos los solares Estas son las fiestas de las navidades Fiestas de Navidad Fiestas de Navidad Fiestas de Navidad Vamos a rantear Fiestas de la vecina Fiestas de la Navidad Vamos a celebrar ¿Cuánto, cuánto, cuánto es? ¡Ahora, hora, hora! ¡Cógelo! ¡Ey! En mi Puerto Rico, la Navidad se goza Los boricuas son otra cosa Celebremos juntos, esta Navidad Hermanos latinos, vamos a celebrar Fiestas que llegan todos los hogares Estas son las fiestas de las Navidades Fiestas que alegran todos los hogares Estas son las fiestas de las Navidades ¡Ey! ¡Ey! Uno de los factores que llama la atención al puertorriqueño o puertorriqueña que visita Cuba es la gran aceptación que uno percibe como puertorriqueño en ese país Y es que ahí hay una relación no solamente musical sino una afinidad cultural Esa identidad que a veces no se sabe donde termina lo puertorriqueño y donde empiezan los cubanos Yo he estado por ejemplo con músicos boricos en un evento internacional Y a mí me han dicho que si soy borico y ellos que son cubanos Entonces creo que es muy amplia la lista de cosas que tenemos en Cuba O sea que ha sido una relación sumamente estrecha Como de un mismo país quizás separado por un pedazo de mar Creo que es la alegría y la afabilidad del caribeño La buena cara que se tiene en todo momento para enfrentar cualquier situación Y ese es el carácter abierto y diáfano del puertorriqueño y del cubano Yo creo que por eso conectamos tanto Los días de gloria se fueron volando y yo no me di cuenta Solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas Que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez Perdí mi yagruma y mi colibrí Perdí mi guitarra, se perdía la bruma Donde pierdo el habla y te pierdo a ti Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui Los días de gloria cerraban esperas Abrían ventanas Donde iban entrando dolores de antaño hacia el porvenir ¿Qué es lo que me queda de aquella mañana de esos dulces años? Si en ira y desganos los días de gloria los dejamos ir Perdí mi yagruma y mi colibrí Perdí mi guitarra, se perdió la bruma Donde pierdo el habla y te pierdo a ti Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui El rock en Cuba y en Puerto Rico por circunstancias históricas Como que se desarrollaron de forma paralela pero no había muchos puntos de contacto Y llega de la mano de la popularidad Elvis Presley Que era una estrella y había agarrado un ritmo que era fundamentalmente un ritmo afroamericano Y lo había popularizado entre la población blanca de los Estados Unidos A finales de los 50 empiezan unos cuartetos cubanos como los Juppies a adaptar números de rock and roll estadounidense con letras en español Y ahí es como comienza un poco a introducirse el rock and roll en Cuba Se tardó un poquito más en llegar a Puerto Rico y llega de la mano de un hombre bien importante que fue Alfred D. Herger Cubanos conocen a bandas puertorriqueñas como Puyas y el cubano friki, el que le gusta el rock de verdad Conoce a Roby Draco Rosa Y desde hace varios años se abrió la agencia cubana del rock Que tiene un teatro de rock que le pertenece al gobierno Es quien auspicia y mueve el rock dentro de la isla Yo creo que las mejores bandas de rock puertorriqueñas y las mejores bandas de rock cubanos Cogen esa música americana y la adaptan Y le inyectan nuestro ritmo, el ritmo que nos diferencia a nivel mundial en términos de música Esa clave es lo que nos une Voy cruzando puertas tras de ti, amor Porque quiero yo así Porque sé que nos buscamos Voy cruzando puertas tras de ti, amor Voy cruzando pasos que ya vi Donde estás? Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Voy cruzando puertas tras de ti Voy cruzando puertas tras de ti La oscuridad invita a la experiencia A mi enemiga es un animal que alimentarás hasta el fin Te busco, solo encuentro un lugar de tierra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo laberinto eterno te jure Delirio y misterio Rock and roll, ahora es el momento, ahora llegó la vela Voy cruzando puertas tras de ti Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo laberinto eterno te jure Delirio y misterio ¿Dónde estás? Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo laberinto eterno te jure Felizio y misterio Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo laberinto eterno te jure Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Veager y silencio Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio ¡Gracias! 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 La salsa cubana es muy diferente a la salsa boricua hasta en el baile. Las orquestaciones de los boricuas en muchos casos eran muy interesantes, dieron aporte, la forma de tocar, la forma de mantener la cadencia de la música era diferente, mientras que en Cuba la música continuó siendo un poco quizá más agresiva para el bailador. La salsa cubana tiene un poco más de zongo, tiene algo de timba. El bajo se mueve un poquito más en la música cubana. Y bueno, la timba generalmente también se hace con baterías, con drum. La diferencia en Puerto Rico, las influencias rítmicas son más de la plena y la bomba, obviamente. O sea, ellos vistieron nuestros ojos en el sentido que les buscaron unos trabajos muy independientes con los trombones armónicas dentro de los fondos musicales, etcétera, etcétera, y la campanita famosa esa de... Por eso cuando vamos a tocar nosotros, vamos a la uquesta de salsa de Cuba a cualquier país de América, o sea, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Colombia, tenemos que adaptar el ritmo que hacemos a lo que baila la gente allí, que está más pegado a la salsa boricua que a lo que se hace en Cuba actualmente. Se toca muy rápido acá. Le llamemos son, le llamemos salsa, le llamemos timba, le llamemos changui, esto es de nosotros, esto es de Cuba, de Puerto Rico, es de todo el mundo entero. Cuando mis labios pronuncian tu nombre, mi corazón se acelera, y siempre espera, seguirte aquí. Cuando de niño yo jugaba en tus calles, que con cariño viven en mí. ¡Ala, la, 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 la! Tus mil dos montes, tan bellos tus valles, ¡Ala, la, la, la! En esa isla deseo morir. Puerto Rico, Puerto Rico, nuestra isla de encanto, te dedico a este canto, para hacerte feliz. Puerto Rico, mi ambición es tenerte, como todo un boricua, en mi pecho tenerte. Puerto Rico, yo me siento latente, pues boricua me hiciste. hasta la muerte. Boricua, boricua, yo soy cubano, pero me siento boricua, por siempre yo te amaré. Puerto Rico, boricua soy, y siempre se ven. Puerto Rico y Cuba, son la clave, en un solo corazón. ¡Oye, papá! Llegaron los detalles de la salsa. ¡Puerto Rolito, Puerto Rol! Doi, y qué bola que olo. Dor. ¡Puerto Rolito, Puerto Rol! Como yo te quiero, nadie te va a querer. Puerto. ¡Puerto Rolito, Puerto Rol! A Cuba, me canto, yo también dedicaré. Puerto. ¡Puerto Rolito, Puerto Rol! Ubalita y Borinquen, ¡Puerto Rolito, Puerto Rol! se juntaron, para que afinquen. ¡No se han visto Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Quizás, 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 es una de esas piezas que ha sabido resistir la prueba del tiempo. Se ha grabado en muchos idiomas y en muchísimas versiones. Se han convertido en estándar de lo que es la música popular latinoamericana, no simplemente cubana, de Osvaldo Farrés. Música Siempre que te pregunto que, cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Estás perdiendo el tiempo Por lo más que tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Yo vivo desesperando Yo vivo desesperando Y tú, na, que na Por lo más que tú quieras Por lo más que tú quieras Por lo más que tú quieras Estás perdiendo el tiempo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Ah, quizás, quizás, quizás Ah, quizás, quizás, quizás Ah, quizás, quizás, quizás Ah, quizás, quizás Ah, quizás, quizás Ah, quizás, quizás De que tal vez Ni a lo mejor no se nos Ah, quizás, quizás, quizás Ah, quizás, quizás, quizás Ah La verdad, esto ha sido un sueño de muchos años De poder venir a Cuba Las expectativas son altas Pero, a la misma vez Estamos como a la merced De lo que venga Hay como unas cosquillas pasando Hay una ansiedad Yo sé que muchos de nosotros Anoche no pudimos dormir Es unas expectativas mezcladas, ¿no? Entre el desconocimiento De cómo va a suceder Y el hecho también De nosotros estar aquí Es poner nuestra música Al pueblo cubano Yo creo que Es parte de esa continuidad De esa conversación, ¿no? De qué es lo que está pasando Musicalmente en cada isla En este filo En este momento histórico Cuba y Puerto Rico Con tantos anhelos Y tantos planes Que hemos tenido en el tiempo Hemos salido por vertientes Diferentes en la vida Y como quiera Seguimos teniendo La música como puente Nosotros Pues escogimos el reggae Como espina dorsal del proyecto Pero tenemos muchas influencias Y entre esas influencias Una muy común entre todos Y que se siente En la composición De alguna manera Es Silvio Rodríguez Y por eso Nuestra poética Es diferente Es un poquito más amplia No se puede negar entonces Que hay una influencia Muy directa de Cuba De la musicalidad Es definitivamente una dicha Poder contar con Una banda anfitriona ¿No? En un país que sabes Que bueno Que nunca has visitado Que no estás seguro De lo que te esperas Pues estamos bien contentos La verdad que A ver Nosotros aquí en Cuba Amamos la cultura de Puerto Rico Porque somos muy Muy devotos A la excelente música Que se hace en ese país Y volver al intercambio Musical cultural Hace tiempo que no pase Yo creo que aquí en Cuba No había tocado Una banda de reggae Nunca Entonces esta es la primera Banda de reggae Que hace bonding Con un grupo de acá Que se haga la magia Que se haga la música En el cual En el cual Artistas cubanos Y hermanos Boricua Un gran talento Durante todos estos días Tanto en Puerto Rico Como aquí Para atender Obviamente Un abrazo musical El concierto Este concierto Se inserta dentro De este proyecto Y es para mí No saben cuándo El concierto Un enorme honor Presentar en esta plaza Hermosísima De la Habana Vieja A una de las bandas Más populares Más queridas Más talentosas De Puerto Rico De América Latina Venta Buena Cultura Propática Como gasto papeles Recordándote Como me haces hablar En el silencio Como no te me quitas De las ganas Aunque nadie me ve Nunca contigo Y como pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí Detenida Te doy una canción Que abro una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción De madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor Y si no lo apareces No me importa Yo te doy una canción Si miro un poco afuera Me detengo La ciudad se derrumba Y yo cantar La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga No, no, no Creen que lo digo todo Que me fuego la vida Porque no te conocen Ni te sienten Ni te sienten Te doy una canción Ya con discursos Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra Una guerrilla Como doy el amor Mucho gracias Gracias. Que diga Cuba y Puerto Rico. A finales del siglo XIX, cuando Lola Rodríguez de Tío dijo, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Hablaba en aquel momento de un movimiento político que se fraguaba entre los cubanos y los puertorriqueños. Planificaban tener la independencia de España juntos. La historia, pues, cambió, no se dio. Pero hasta ahí llegaba la afinidad de estas dos islas. No solamente se formaron bajo la colonia, sino que habían también planificado su independencia en conjunto. La música es el denominador común entre Cuba y Puerto Rico. Puede haber diferencias, pero cuando vemos común todo y entramos en el elemento de la música, siempre llegamos a la misma conclusión. Es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar. El río de Corozal es de la leyenda dorada. La corriente está ensangrentada. en donde unió la árboleda su raíz, en tierra dorada. Y las ramas lloré a ensangré, la arboleda está ensangrentada. Donde el negro quebró sus hombros, bien se a tierra, bien se a agua. Y su cuerpo marcó el carimbo y abrió el látigo su espalda. Allí la tierra llena sangre, con agua ensangrentada. donde el blanco pobre sufrió los horrores de la peonada. El machete del mayoral, la libreta de jornada. Allí la tierra está caldita, que corre el agua envenenada. lo que nos han pasado, a esas manos taínas porque trabajaban. Gloria, a esas manos negras porque trabajaban. Gloria, a esas manos blancas porque trabajaban. De entre esas manos, Nos salió la patria Gloria A las manos que la mina A las manos que las pinas Escabarán A las manos que el ganado Cuidará A todas las manos De todos los hombres Y mujeres que trabajarán Y gloria a las manos A todas las manos que hoy trabajan Porque ellas construyen y saldrá de ellas La nueva patria Liberada Liberada Alabanza Alabanza Para ellos y para su patria Alabanza 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 Para ellos y para su patria Alabanza 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 Canta, mi pueblo canta, mi gente canta, mi gente canta, mi pueblo canta, mi gente son borinqueños. Canta, mi pueblo canta, mi gente canta, el genero canta, mi gente canta, mi pueblo canta, mi gente son borinqueños. Suenan tamboriles y bongón, suenan la maraca y el tambor, ya va a empezar la fiesta, suenando con la trompeta y María la pandereta, nos ponemos a bailar bomba, cuando nada nos toca. Canta, mi pueblo canta, mi gente canta, mi pueblo canta, mi gente son borinqueños. Canta, mi pueblo canta, mi gente canta, el genero canta, mi gente canta, mi pueblo canta, mi gente son borinqueños. Oye, que la fiesta ya empezó, unos invitados y otros no. Oye, que salga la vía, esta gente no se cansa, con Ciprián pide una danza, una señora un danzón, y un mami tu aguantó. Música Música Canta, mi pueblo con sentimiento, si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací. Canta, mi pueblo con sentimiento, estuviera arrepentido de no haber nacido aquí. Canta, mi pueblo con sentimiento, sentimiento de mi patria, el que llevo por dentro. Música